A través de un conjunto de actividades que nosotros planificamos, los profesores tengan elementos y herramientas para poder desarrollar actividades con estudiantes que tengan capacidades que son distintas, entendiendo que evidentemente hoy día el tema de la diversidad y la inclusión se queda todavía en un plano muy teórico. Por tanto, los profesores necesitan herramientas para poder trabajar con estudiantes que hoy día están en los establecimientos educativos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!